Adelante, Claudia. Vamos a ver las fracciones equivalentes. ¿Uno de uno? ¿Sí? ¿En cuántas partes divides el círculo? ¿En una? Imagínate una tarta. ¿Cuántos trozos tiene esa tarta? ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Esos son fracciones equivalentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro ejemplo. ¿El trozo que ves coloreado es el mismo? En la tarta es el mismo trozo, ¿no? Lo que pasa es que la tarta en unos sitios la hemos dividido en más porciones y en otra en menos, ¿verdad? Pues vamos a ver cuáles son las fracciones equivalentes. Bien. Gracias. 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 Además, fíjate, si multiplicamos en cruz, los resultados tienen que ser los mismos. 1 por 10 es lo mismo que 5 por 10, ¿verdad? 1 por 10 son 10, 5 por 2 son 10. Y en la siguiente diríamos 2 por 20 son 40 y 10 por 4 son 40. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Otro ejemplo? ¿Aló? Dime ahora tú las fracciones equivalentes. Si multiplicamos en cruz, los resultados tienen que ser los mismos, ¿verdad? ¿Te da igual o no? Apréndetelo. Si yo te pongo después dos fracciones y te digo si son equivalentes, ¿qué tienes que hacer si no tienes el dibujo para saber si son equivalentes? Multiplicar y ver que el resultado es el... A ver si nos dan otra opción. Otro ejemplo. Hay que contar un poquito, ¿verdad? Fíjate, más fácil así. En una porción de estas, ¿cuántas son de estas? O sea, aquí hay 5 por 3 serán 15, ¿no? Y fíjate ahora. En una porción de estas, ¿cuántos trozos? 4 por 5, 20. Vamos a ver si es verdad. ¿2 por 15? ¿2 veces el 15? ¿Cuánto es? ¿15, 15? ¿15, 15? Claudia, ¿2 por 15? Espero. ¿2 por 15? ¿Cuántas son 2 por 15? 30. ¿Y 5 por 6? Luego, ¿es una fracción equivalente? ¿6 por 20? 120, ¿no? ¿Y 8 por 15? 120. Luego, ¿son fracciones equivalentes? Muy bien.